Quisiera morirme En una buena peda Porque esto de amarte Me trajo problemas A través del vaso Yo miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Lo peor es mas grande Que he tenido Lo que tu me hiciste Lo peor que he vivido Dime cantinero Tu sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de el El me cambio Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de tu vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo lo sigo viendo Porque como loca Lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Y sabes que te sigo queriendo Chiquillo chulo Hoy no mas a la ilegal Dime cantinero Tu sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de el El me cambio El me cambio Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo lo sigo viendo Porque como loca Lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Y le voy No quiero No voy a tener Sin Gracias por ver el video.